Una ola de violencia sota a Puerto Rico. En plena vía pública se han desatado balaceras. Macanazos, pedradas, arrestos, es parte de lo ocurrido esta tarde en el recinto de Pío Piedra. Nosotros no hemos visto el plan de su administración por escrito. La reducción en las clarizas de la luz parece ser solo un babicidio. El plan de salud del gobierno tiene deudas millonarias. Miles de empleados juntos vieron hoy sus esperanzas de desvanecerse. Me temo que puede exceder usted también empleado. Cuatro años más. Esa es la pregunta. Gracias.